Las malas condiciones en las que se encuentran las rampas y banquetas de la calle Madero del centro de Colima representan un riesgo para la población, principalmente para quienes tienen alguna discapacidad. Y las banquetas están muy mal. Ahorita me andaban tumbando a causa de las banquetas. Yo le pido a la gobernadora que mande arreglar las banquetas de aquí del centro. Los desperfectos son más notorios desde el Templo de la Merced a la altura de una tienda departamental amarilla. Esto también ocurre sobre el Jardín Núñez y varias partes de la calle Madero. Hola, presidenta de aquí. Por favor, arréglenlas, porque la persona que me acarrea en mi silla se andaba cayendo y yo también. Cabe señalar que las banquetas en las diferentes calles del primer cuadro de la ciudad se encuentran obstruidas por postes y otros objetos que impiden el libre paso de personas con discapacidad. Karina Solano, Meganoticias.